Son aproximadamente 4.700 mujeres, 4.500 hombres que esto viene demandando una cantidad de bienes y servicios. Adicional a eso, pues hemos visto cómo se han incrementado casos de mototaxismo, casos de vendedores ambulantes, casos de prostitución y casos de otras actividades informales que el municipio de Ocaña ha estado muy presto a atender, pero sin duda alguna ha sobrepasado la capacidad nuestra como municipio. La Cancillería manifiesta que ellos vienen trabajando con dos tipos de población. Recordemos que el tema de migración se desprende en tres. Primero, las familias netamente venezolanas que han llegado al país. El segundo, las familias colombo-venezolanas, por decirlo así, o familias mixtas. Y el tercero tiene que ver con las familias retornadas. En ese sentido, se va a trabajar en una feria de servicios que se va a llevar a cabo en el Coliseo durante el mes de julio, donde se va a tener la oportunidad de llevar un censo real de esas 9.200 personas que están en el municipio de Ocaña, cuántas son realmente familias retornadas o familias mixtas, y en ese sentido ellos tendrán una ruta diferente. Y así empezar a depurar cuántas familias venezolanas tiene el municipio de Ocaña.